Yo soy la doctora Alicia Lozovis, directora del curso de Bioética Médica que inicia el miércoles 8 de mayo a las 19 horas en la AMA con el título de Toma de Decisión en Comités Asistenciales de Ética, Enfoque Moral y Jurídico. ¿Por qué este curso? Sabemos que decidir es algo que uno hace permanentemente con decisiones que pueden ser de mayor o menor trascendencia. En medicina las decisiones pueden ser de enorme complejidad, por ejemplo, ante la introducción o retiro de un sostén vital o ante otras situaciones sean de fertilización asistida, clínica, genética o psiquiatría. Decidir en medicina implica la dinámica de un proceso continuo con variables en permanente recambio. El objetivo de este curso es capacitar para un buen desempeño profesional aprendiendo 1. A identificar el problema moral de la situación planteada 2. A formular los dilemas éticos que se puedan inferir 3. Procurar un desempeño adecuado en comités asistenciales de ética ¿Cómo vamos a trabajar? El curso está organizado en siete módulos, constituidos en conjunto por la siguiente estructura 1. Clases de bioética dictadas por expertos 2. Clases con análisis de leyes dadas por relevantes abogados con formación en bioética 3. Se incluye el nuevo proyecto de código civil 4. Talleres de casos con aplicaciones de protocolos 4. Mesas redondas con la participación de integrantes de comités hospitalarios de ética quienes debatirán con los cursantes la presentación de un caso. Ya tenemos confirmada la presencia de los comités de ética del INCUCAI, del Hospital Garrahan de Pediatría y del Hospital Tornú. En conjunto se abordarán temas que aluden a procesos de decisión, reglas morales, principios bioéticos y bueno, todo lo que es información, comunicación, deliberación y consenso. En el último módulo, ya en el mes de noviembre, serán leídos los informes elaborados por los cursantes como parte de la evaluación. En síntesis, se trata de aprender a detectar el problema moral alineado al objetivo médico identificar los valores e intereses puestos en juego sopesar ventajas, inconvenientes y riesgos de cada alternativa posible prever consecuencias que permite que se puedan cambiar ideas e ir descartando ciertas opciones para así definir el plan de acción final. Este curso está destinado a todo profesional del equipo de salud médicos, enfermeros, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, etc. Para concluir, quedo a disposición de todos ustedes para responder dudas e inquietudes. Les agradezco que evalúen, que lean el programa del curso y que observen el perfil académico de todos los docentes invitados. Los esperamos.